Directamente, que dice que el Pollo Carvajal dice lo siguiente sobre Iglesias, Monedero y Errejón. Ayudaron a destruir Venezuela asesorando sobre expropiaciones. ¿Cómo ayudó Iglesias, Monedero y Errejón? Que la gente de España sepa, porque ahora que han aprobado sobre todo la nueva ley de vivienda en la cual se están metiendo directamente de lleno en la propiedad privada a esta gentuza, explica usted cómo esta gente asesoró para destruir Venezuela y sobre todo cómo asesoró para expropiar, por ejemplo, productos e industrias de alimentación como Agroisleña, que era una de las principales, y luego esto provocó un problema de hambrunas brutales en Venezuela. Mira, en ese caso hay que destacar que cuando Chávez estaba en el poder, él usaba asesores internacionales y ahí fue que entraron los representantes de Podemos. Había que buscar, de acuerdo a Chávez, una fórmula que le permitiera a Hugo Chávez expropiar a pesar de que no estuviese dentro de las normas y reglas que él mismo había aprobado en ese momento en Venezuela. Agroisleña, por ejemplo, fue expropiada en el año 2010 aproximadamente y conllevó no solamente a la quiebra, porque la revolución bolivariana creó de Agroisleña Agropatria y la llevó a una quiebra y a una ausencia de producción. También ocurrió lo mismo con Lácteos y Cárnicos San Simón, que fue un poco más adelante, fue en la época en que ya Chávez estaba enfermo y se siguieron las normas y reglas que hipotéticamente habrían entregado los señores de Podemos. Si yo fuera española, yo estuviera muy preocupada, Jesús, porque estos señores estuviesen allí aplicando las reglas, porque si fueron ellos los que aconsejaron, tal cual como dice el Pollo Carvajal, a Hugo Chávez para que expropiara la propiedad privada, estaríamos hablando de que los padres de ese concepto estarían en España y no en Venezuela. En Venezuela, lamentablemente, a lo largo de la revolución se han expropiado más de 1.350 empresas y ninguna de ellas, bajo las manos y la administración de la revolución, ha servido para nada. Se encuentran todas prácticamente paralizadas y, desde el punto de vista financiero, quebradas. ¿Eso es lo que quieren los españoles? Yo creo que no. Es evidente que el Pollo Carvajal está entregando datos para que también los que lo lean y los entiendan puedan tener conciencia de las consecuencias que trae tener al socialismo del siglo XXI en el poder.